Muchas gracias para todos ustedes, muy buenos días, gracias por estar aquí a esta hora de la mañana, una servidora de Edith Febles en su programa La Cosa Como Es. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestra plataforma. Vamos a ver, señor director, si ya estamos en vivo, estamos conectando a esta hora de la mañana, mucha gente me pregunta, oye Edith, ¿y cómo es? Bueno, Edith Febles, y ahí inmediatamente encuentran mi canal. De hecho, cuando lo busquen en Google, de una vez sale, Edith Febles, sale el canal automáticamente, y ya efectivamente ya estamos, vamos a ver, a determinar que estemos en vivo efectivamente para toda la gente. Miren ustedes, agradezco a toda la gente que siempre comparte con nosotros, que se deja de escuchar, que manifiesta todas sus ideas, les agradezco inmensamente. Y bueno, a los que escriben, mandan sus comentarios y sus palabras de aliento. Miren, se suscriben, en el cuadro superior derecho, en rojo. Estamos entrando todavía, estoy verificando, no estamos para la internet, entonces estoy verificando, para que podamos estar todos, efectivamente, no estamos todavía, que podamos estar, si usted va a la parte de videos, ahí debería decir en vivo, entonces, no estoy en vivo. Eso significa que debo verificarlo, para que, para lograr que ustedes, la gente que está en sus casas, hoy es un día particularmente importante para mí, porque tengo una grave denuncia, la he anunciado, adelantado esta mañana, en el programa, del Canal 11, donde estoy en el día, con Uchi Lora, y Carolina Santana, y adelantado una parte. Entonces, quiero, esa parte que voy a compartir, tenerla con ustedes, y que también la gente que está en sus casas, pueda, conocer, y saber lo que ocurrió. Así que, mientras me conecto, lo que vamos a hacer, es que hacemos una pausa, y vuelvo de una vez, a la gente que está en Tele Radio América, por favor, quédense con nosotros. Miren, el tema que tengo es extremadamente grave, porque tiene que ver con la vida de nosotros. Cualquiera de nosotros puede caer en un hospital, y necesito una cirugía, de la cintura hacia abajo. Para una cirugía menor, la que fuera, una mujer que va a dar a luz, necesita cesárea. Una persona que tiene problemas, por ejemplo, una cirugía de próstata, una cirugía que tiene que ver con, bueno, estos dolores abdominales que dan rápido, algo en el abdomen, lo que fuera, necesita un anestésico local. Es un anestésico que se supone, no le afecta de forma completa, sino anestésico local. Eso tiene una composición. No existe en el mundo la composición que la República Dominicana se ha administrado. Hay gente que ha muerto, ese reporte que tengo, y hay gente que ha pagado consecuencias extremadamente graves. Y yo quiero que hoy hablemos sobre eso. Vamos a hablar largo y tendido. Esta mañana presenté una parte con las limitaciones propias del tiempo, pero tengo un poco más de tiempo acá para que lo compartamos. Así que hago este cambio y estoy regresando de una vez. No se muevan, porque esto tiene que ver con la salud de la gente, con la salud de los ciudadanos. Señores, gracias a todos los que están a esta hora de la mañana. Estamos conectando en vivo a través de nuestro canal de YouTube con un poquito de diferencia. Vamos a verificar, señor director, en este momento ya estamos en vivo recibido la notificación. Entonces, agradecemos a toda la gente que se suma a través de nuestras plataformas digitales de este programa La Cosa Como Es. Ahí está mirando ustedes específicamente. Bueno, efectivamente, lo he estado verificando. Vamos a ver la cantidad de gente que se va sumando. Muy buenos días a la gente que está fuera del país. Si entra el chat en directo, señor director, ahí vamos a ver el chat en directo. Parece que usted no lo tiene como en la portada que le permite entrar a usted en el chat, como si usted fuera a escribir. Gracias a la gente que comparte el contenido de este programa y gracias a todos. Quiero, por favor, que vengan conmigo. En el caso que me he referido hoy públicamente y que tiene otros, digamos que otros elementos, que a veces por razones de tiempo no llegábamos, he conversado sobre esto en el programa del día esta mañana y aquí voy a conversar más extensamente. Durante más de tres semanas, aproximadamente cuatro semanas y media, he tenido acceso a una serie de documentos, conversaciones y hasta videos que reflejan un sentido de preocupación con respecto a algunos procesos en el Ministerio de Salud Pública. En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que ha tenido confianza para manifestar y ponerme al tanto de datos, de características, digamos que delicadas en el sentido de que tienen que ver con la vida de la gente y que ha confiado, incluso sabiendo que en algunos casos se juegan sus empleos, nosotros, la gente es muy cuidadosa a la hora de hacer denuncias que no le afectan de forma directa pero que saben que afectan a la población, pero yo debo decir que la razón básica y quiero decírselo al Ministro de Salud y a todas las autoridades de este gobierno, que la razón básica por la que yo he sido contactada y muchas de las personas que me han hablado han hablado conmigo es porque tienen dentro de sí una especie de desesperanza de que esperaban que llegados ustedes al poder pudieran rápidamente darle signos de que la situación por la que atravesaba el Ministerio con respecto a determinados procesos como el que hoy nos va a ocupar cambiara. Yo debo decir que este proceso que involucra por ejemplo a un anestésico viene por mucho tiempo es decir que las actuales autoridades cuando llegaron este era el anestésico que estaba comprando Promese y que se distribuía en los hospitales públicos del país y que se distribuía en clínicas privadas con un registro sanitario del Ministerio de Salud Pública. Noto que hay mucha gente de este gobierno que inmediatamente se pone a la defensiva en el sentido de que cuidado si me toca cuidado si conmigo mira que eso del anterior nadie ha dicho que fueron ustedes que contrataron a ese laboratorio lo que sí estoy diciendo y eso sí que puedo decir es que hay mucha gente entre ustedes no conmigo que espera signos claros de que esto no será posible más. de que esto no será posible más. De que se tenga una claridad con respecto a los objetivos de institucionalizar una entidad como Salud Pública que al parecer como bien dijo el exdirector del Servicio Nacional de Salud que habló públicamente a propósito de un caso interno dijo que habían situaciones que ni los ministros controlaban que piensan que dirían y que no lo están dirigiendo realmente. Estas son situaciones que tienen que ver sobre todo con un tipo de corrupción que es criminal en el sentido de que lo que está en juego es la vida de la gente. Entonces dicho esto le agradezco a toda la gente que ha tenido el gesto de confiar para darme datos algunos los datos que yo estoy abordando en público son aquellos que han podido ser verificados. Yo puedo tener muchos datos parciales de situaciones que si no estoy en capacidad de sustentar evidentemente no puedo salir a hacer una gallareta y a decir yo tengo tal cosa no. Son aquellos datos que pueden ser verificados. Quiero agradecer al Ministro de Salud Pública por su disponibilidad para responder nuestras inquietudes y me parece que mostró cierta preocupación sobre un proceso que al parecer él no conocía de forma suficiente porque a este nivel del juego el Ministro de Salud Pública debería tener en sus manos un informe final sobre lo que ha ocurrido con este anestésico. A esta altura del juego el Ministerio Público debería conocer y estar interesado en ver cómo fue que llegamos aquí a este nivel del juego se supone que deberíamos tener claro incluso para el país el Ministerio de Salud Pública debió haber informado antes que se trataba de un anestésico que ha provocado lesiones graves y saber cuántas personas han llegado a estar en coma en cuidados intensivos y si hay fallecido como al efecto me dicen cuántas personas han fallecido. les voy a decir algo a la gente que me está mirando este es un tiempo de producción de muchos de muchos aguacates por ejemplo y de batata cuando usted va al mercado yo voy al mercado usted escoge batata usted escoge la batata buena y usted rechaza la que tiene piogán o está dañada eso se hace cuando usted elige artículos comestibles que usted va y dice este aguacate no que se ve machucado quiero este que se ve mejor pero en materia de medicamentos la cosa no es así el aguacatero que le vende un buen aguacate puede que tenga dos machucados pero el laboratorio que le vende un producto bañado usted tiene que verificar que pasa con los demás si usted está comprando como si fueran raíza y escogiendo buenos medicamentos y quitando los malos como pasó efectivamente en los lotes del medicamento que ha ocasionado graves daños a ciudadanos de este país eso es uno de los peores crímenes que puede haber en materia pública y de corrupción pública porque el mismo ministro de salud pública habló de que esto es criminal y yo quiero que la gente me preste atención para que podamos entender lo que ha ocurrido aquí en el día de hoy voy a dedicar este programa al tema del anestésico señor director por favor si me puede poner en pantalla la imagen de ese anestésico que fue una imagen que salió de un hospital público de este país lo que tenemos es ese anestésico como ustedes están mirando este anestésico que ustedes están mirando les voy a decir el nombre de inmediato ese anestésico es bupivacaína pesada bupivacaína pesada la bupivacaína pesada es un tipo de anestésico local si ustedes lo buscan en internet busquen ese anestésico en internet ustedes van a encontrar que esa composición no existe no existe en ninguna parte del mundo esa composición con esos 320 que ustedes están ahí que es un tipo de ingrediente particular no existe no existe en ningún sitio del mundo yo he preguntado y para esto he tenido que hablar con personal especializado la primera entidad que dio a conocer la situación que pasaba con este producto es la sociedad dominicana de anestesiología fueron ellos los que públicamente asumieron la responsabilidad de hacer una alerta pública llamando al ministerio de salud pública porque había un producto que era ese que había originado unos graves daños a la salud de los ciudadanos es importante que se sepa que yo no estoy hablando de algo que se descubrió debajo de las piedras o que tuve que hacer un grandísimo esfuerzo no la sociedad dominicana de anestesiología emitió un comunicado en la que manifiesta su preocupación por un medicamento que estaba originando daños a la ciudadanía porque aquí siempre parece que las cosas vienen de Marte de la Luna o de Júpiter no eso fue público la sociedad dominicana de médicos que son los médicos que trabajan con el área más delicada los anestesiólogos expresó públicamente que ese medicamento estaba haciendo daño y lo hizo en septiembre el día 16 de septiembre emite perdón el día 14 de septiembre emite un comunicado el día 26 de septiembre el Ministerio de Salud Pública y PROMESE emiten comunicados diciendo que este medicamento había ocasionado daños y que ya no se usaría más ahí tienen ustedes bopivacaína pesada PROMESE CAL retira anestésico esto salió en los periódicos lo que pasa es que dicho así probablemente un periodista no se dé cuenta de la relevancia que tiene y de hecho salió o sea no es nada que se está descubriendo hoy de manera repentina no el programa de medicamentos esenciales central de apoyo logístico PROMESE CAL ordenó el retiro inmediato del anestésico bopivacaína pesada de los hospitales públicos hasta que el Ministerio de Salud Pública haga las investigaciones sobre la detección de reacciones adversas a medicamentos PROMESE CAL informó que procedió a notificar a la Dirección General de Medicamentos Alimentos y Productos Sanitarios DGMAX del Ministerio de Salud Pública para que inicie las investigaciones correspondientes y proceda al cumplimiento de la Ley General de Salud 4201 y su decreto 246-06 sobre medicamentos el anestésico bopivacaína clorohidrato 20 miligramos de extrosa 320 4 miligramos de ampolla bopivacaína pesada fabricado por el laboratorio local síntesis perteneciente a un lote y lo dicen recibido en los almacenes de PROMESE en el mes de mayo del año 2020 recibieron el lote al que nos estamos refiriendo ha causado según un comunicado de fecha 14 de septiembre emitido por la Sociedad Dominicana de Anestesiología reacción adversa a medicamentos PROMESE dice todo lo demás ok eso fue PROMESE PROMESE es la entidad del Estado que compra medicamentos y PROMESE había comprado este medicamento quiero ver por favor el siguiente informe que le mandé que es el informe del Ministerio de Salud Pública que procede al retiro del medicamento el día 23 de septiembre retiro del mercado del medicamento a raíz de la raíz del informe de los anestesiólogos dice el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Medicamentos Alimentos y Productos Sanitarios dice Max informa a todos los profesionales de la salud y la población en general que debido al incumplimiento durante el proceso de buenas prácticas de manufactura se está procediendo a retirar del mercado nacional el lote 04-620Z con fecha de vencimiento 02-2023 el cual corresponde al producto bupivacaína pesada 4 miligramos solución inyectable raquidia fabricado por laboratorio síntesis la bupivacaína la bupivacaína es un anestésico local de larga duración de la clase de las amidas utilizadas para la anestesia local regional o espinal el comienzo de la acción es rápido 1 a 0 minutos y su duración significativa más prolongada que la de otros anestésicos locales entre 3 y 9 horas la Dirección General de Medicamentos Alimentos y Productos Sanitarios de GEMAT de este Ministerio de Salud Pública permanece atenta a tomar las medidas necesarias ante el surgimiento de problemas que no garanticen la calidad seguridad y eficacia de los productos comercializados exhortamos a todos los profesionales de salud establecimientos farmacéuticos y población en general a remitir cualquier información sobre reacciones adversas a medicamentos a los teléfonos y ofrece los teléfonos o mediante formulario de sospecha de reacción adversa disponible en la página del Ministerio de Salud hasta ahí los datos que son de carácter público sobre este proceso el Ministerio de Salud ha dicho hoy que hay un anestésico que ya venía desde hace tiempo y que ha hecho graves daños ahorita miramos ese informe quiero decir lo siguiente primero como se trata de un anestésico se trata de un medicamento estamos hablando de algo técnico y estamos hablando de gente especializada dentro del Ministerio de Salud Pública y fuera del Ministerio de Salud Pública este tema ha llamado la atención de personal que está dentro de Salud Pública y fuera de Salud Pública por una razón ese laboratorio ha sido varias veces advertido y se conocía que habían problemas con la forma en que operaban con respecto a ciertos medicamentos yo no puedo determinar los niveles de responsabilidad que hay aquí pero evidentemente este es un caso que merece una investigación primero las familias afectadas es necesario que las familias afectadas sepan lo que pasó si usted es un ciudadano de este país y usted tuvo un accidente en ese plazo de tiempo de mayo a la fecha y a usted le administraron ese medicamento si usted quedó bien afortunado porque es un medicamento que según las descripciones profesionales y he consultado para eso profesionales fuera de nuestro país también para tener una opinión es un medicamento que según las las conclusiones de profesionales puede provocar convulsiones prácticamente de inmediato puede inducir al coma y puede provocar la muerte es decir se trata de un anestésico mortal en su composición esa composición de ese medicamento puede advertirse en la siguiente imagen la fotografía por favor del medicamento si usted busca ese nombre del medicamento en cualquier buscador usted no va a encontrar esa composición porque esa composición es mortal es delicado pero es mortal que pasa cuando un médico va un médico va a administrar un medicamento el médico debe tener unas garantías de que ese medicamento está conforme a las normativas para eso hay dos procesos primero el ministerio de salud pública tiene un registro sanitario tiene inspectores tiene modalidades de asegurarse de que los productos son idóneos y segundo PROMESE que es quien suple en este caso estamos hablando de los medicamentos que llegaron a los hospitales públicos que son los que conocemos las consecuencias porque no tengo noticias de que haya provocado reacciones adversas en el sector privado pero tampoco la descarto porque más de 300 ampollas del mismo medicamento llegaron a las clínicas privadas se supone que ya fueron recogidas y que fueron retiradas ese medicamento se distribuyó conforme al comunicado de PROMESE desde el mes de mayo pero en septiembre un anestesiólogo administrando el medicamento se dio cuenta de una reacción que era tan grave como inexplicable era inexplicable y cuando se fijan en la composición es que se percatan de que hay una composición distinta a la composición que mandan las normas y digamos que los términos farmacológicos que ellos son los que conocen la sociedad dominicana de anestesiología informa entonces al ministerio de salud pública para entonces ya habían problemas porque hay una niña que cayó en coma en la provincia de Santo Domingo un joven de 19 años que sufrió las mismas consecuencias no tengo determinado el lugar donde está este joven un señor de 65 años no tengo el lugar donde está este señor ahora por los datos que tengo hasta el momento que no han sido oficialmente confirmados por el ministerio de salud pública y que yo espero que salud pública ponga sobre las misas todo o sea que diga miren ese medicamento fue llevado a tales hospitales ocasionó daños a tantas personas que tipo de daños cuántas personas tienen lesiones cuántas personas sufren lesiones permanentes y cuántas personas murieron eso se requiere y que de modo individualizado las familias sean debidamente informadas por las noticias que yo tengo el medicamento llegó a la provincia la alta gracia llegaría a todo el país pero donde hizo daño en centros hospitalarios de la alta gracia en un hospital del municipio de Jaina en un hospital de Barahona en un centro hospitalario de la provincia de Santo Domingo esos son los lugares que hasta el momento tengo noticias de que el medicamento habría llegado y habría ocasionado daños el tipo de daños que ocasionó este medicamento debe ser abordado por el ministerio de salud pública las decisiones que se tomaron deben ser comunicados por el ministerio de salud pública y las razones por las que ese laboratorio era suplidor de promesa debe ser determinado también ¿por qué? porque según un informe interno del ministerio de salud pública de los médicos especializados de salud pública o del personal especializado de salud pública que tiene que rendir información este laboratorio había sido advertido varias veces sobre las faltas a las normas establecidas de producción y específicamente en este medicamento se vulneraron varios aspectos que fueron recogidas por un equipo técnico del ministerio de salud pública si desde antes se sabía que ese laboratorio tenía problemas ¿por qué no se trabajó para acondicionar y llevarle a una situación óptima sin poner en riesgo la vida de las personas? si desde antes se sabía que ese laboratorio había incurrido en determinadas prácticas que deberían ser corregidas ¿por qué no se cerró a tiempo? si desde antes se sabía que ese laboratorio tenía fallas en sus procesos ¿se le notificó a promesa? yo debo decir porque alguien me preguntaba ¿sabía promesa que este laboratorio tenía este tipo de problemas? yo no lo sé no me consta que promesa lo supiera lo sabía salud pública porque salud pública es la que hacía digamos que la verificación técnica entonces se supone que esa es una información que debería ir a promesa y que las condiciones con falta de idoneidad de cualquier tipo de proceso debería ser un obstáculo para que se compre masivamente medicamentos tan delicados como un anestésico porque no estamos hablando de una pastilla para el dolor de cabeza o de algo para usted echarse en una muela estamos hablando de un anestésico uno de los aspectos más delicados de la medicina es el manejo de los anestésicos yo recuerdo haber escuchado un médico alguna vez decir que el anestesista es el médico que te mantiene entre la vida y la muerte y que son los anestesistas los que más presiones tienen al momento de ejercer su trabajo porque están entregando con un medicamento extremadamente delicado la posición del paciente la manera en que se le coloca las condiciones previas del paciente lo que haya consumido el paciente todos los elementos confluyen para que ese profesional de la salud de los más calificados que tenemos en el país porque debo decir que si hay un médico que si hay un especialista o un especialista que tiene y que requiere una capacitación técnica de alto nivel se llaman los anestesiólogos por eso porque cuando usted va a una cirugía que usted le teme a la anestesia usted dice bueno que tú sabes que cuando hay anestesia de por medio o sea la gente teme y el médico también tiene ese digamos que ese cuidado esa atención natural y por eso muchos médicos anestesistas tienen estrés más que otras profesiones médicas si a eso usted le agrega que hay un medicamento que sea un medicamento que esté dañado que sea un medicamento que no esté administrado de forma correcta que no le permita al médico estar en control de lo que allí ocurre imagínense ustedes lo que pasa la verdad es que la sociedad dominicana de médicos anestesiólogos actuó con responsabilidad cuando emitió un comunicado diciendo señores tenemos un problema estamos llamando al ministerio de salud pública para que lo resuelva porque se habían presentado varios casos que como yo les digo son casos que pusieron en cuestionamiento los controles sanitarios de este país en un tema tan sensible ¿por qué razón a pesar de que se estaba advertido de que ese laboratorio tenía problemas en sus operaciones siguió operando hasta que estalló el escándalo una vez la sociedad dominicana de médicos anestesiólogos emitió un comunicado se procedió primero Provencia y después de salud pública el día 26 a recoger lotes de medicamentos para entonces una gran cantidad de ellos estaba en la calle desde el mes de mayo debo decir que al recibo de esos lotes de medicamentos excluyeron una parte que no servía lo dice el informe técnico del Ministerio de Salud Pública ¿por qué razón si habían medicamentos que no tenían validez o que tenían procesos irregulares se escogieron los otros y se compraron eso es como el que compra batata y escoge la batata buena y deja la que están dañadas o el que compra aguacate y deja los más maduros y coge otros no se supone que si no califica para uno tú te preguntas si califica para lo otro lo que yo tengo entendido es que esto va más y que no es la primera vez que pasa lamentablemente si es el primer caso que probablemente se puede documentar hay que ver en los antecedentes de los informes de salud porque estos son casos especializados a veces de difícil comprensión y no necesariamente de personal que esté en los medios de comunicación o que tengan acceso fácil a periodistas o que decidan hablar incluso debo decir que hay muchos profesionales y que hay un estado en cierto modo de desesperanza por los tipos de procedimientos internos respecto a este tipo de situaciones yo aspiro y se lo dije al ministro de salud pública a que el ministerio de salud pública suministre y se lo vamos a pedir por la ley de libre acceso si fuera necesario copia del informe final sobre lo que aquí ha ocurrido pero yo pienso y creo y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo que el pueblo dominicano debe saber todo lo que ocurrió en este aspecto y sobre todo debemos pensar debemos creer y debemos tener constancia de que una cosa así no pase más porque eso es demasiado grave hay otro tipo de situaciones que se producen y tú dices bueno se produjo mal pero bueno no está en juego la vida de la gente pero cuando está en juego la vida de la gente cuál es la razón por la que un medicamento se distribuye en el sistema público y privado aún con alertas específicas con un laboratorio específico por qué motivo ocurrió esto cuáles fueron los términos de esas inspecciones tengo entendido que estas inspecciones que ya daban cuenta de ciertas irregularidades datan de años cuántos informes hizo el ministerio de salud pública qué decía cada uno de los informes cuáles fueron los técnicos que trabajaron estos informes cuáles fueron las autoridades medias del ministerio de salud pública del pasado gobierno y de este gobierno que recibieron esos informes cómo le dieron curso a esos informes qué ministros de salud se han informado o tuvieron conocimiento de esos informes qué medidas se adoptaron cuando tuvieron conocimiento de esos informes eso es como hacer una especie de levantamiento forense sobre un proceso creo que eso es lo suficientemente grave lo extremadamente grave como para que se haga un informe completo de qué fue lo que ocurrió de qué fue lo que pasó de cómo fue que pasó de por qué pasó y que se determinen los niveles de responsabilidad yo no estoy en condiciones de señalar a nadie de forma específica no estoy cazando a una persona o a un grupo de personas yo estoy denunciando un hecho que sé que ha producido graves daños a personas dominicanos dominicanas o usuarios pacientes de los servicios de salud tanto públicos como privados que fueron confiados y de médicos que vivieron la tragedia de que perdieron el control al momento de administrar un medicamento pensando que administraban una cosa cuando en realidad era otra cuando un médico un médico anestesiólogo tiene en sus manos dice enfermera abra el medicamento para ponerte una anestesia si esa anestesia viene dada por un laboratorio que está certificado por el ministerio de salud pública y si encima de eso ese medicamento ha sido adquirido por el sistema público que suple medicamentos a la red hospitalaria cualquiera debería pensar que va a lo seguro no puede andar adivinando no le toca al médico estar mirando ver si tiene una molécula o tiene otra le toca un sistema un engranaje que tiene que tener seguridades específicas para que ese medicamento sea el que se dice ser eso fue lo que falló ahí eso fue lo que falló ahí médicos que se sorprendieron yo he tenido conversaciones con médicos especializados y he tenido acceso a parte de las preocupaciones iniciales donde se incluye por ejemplo esa fotografía que ustedes vieron del medicamento que es una fotografía cuya composición y me lo hacían notar anoche no guarda relación con la que públicamente ustedes pueden encontrar o sea cuando ustedes buscan ese medicamento en la red no van a encontrar que tienen esos grados y de hecho en los informes se refieren esos grados casi como si fueran normales no lo es de modo que reitero esto ha provocado graves daños a pacientes la dimensión de lo que ocurrió con estos medicamentos yo no lo tengo lo tiene el ministerio de salud es el único órgano que puede determinar de forma fehaciente que fue lo que pasó y que fue lo que ocurrió tiene los recursos y los instrumentos y maneja la red hospitalaria como para tener los reportes de forma directa que le digan y se supone ya debió tener un informe final cuantas personas resultaron afectadas cuando estamos hablando de graves daños a pacientes de que daños estamos hablando cuantos fueron las personas que resultaron afectadas y en qué circunstancias cuántas personas convulsionaron cuántas personas cayeron en coma y si hubo muertes como en efecto me dicen hubo cuántas personas murieron saben las familias de esas personas que esto ocurrió porque recibieron un medicamento cuya composición no era la que las normas internacionales manda todos estos detalles creo que son necesarios yo sé que por ejemplo yo ni he procurado tener la identidad de la pequeña ni del joven porque hay varias cosas primero hay que proteger la integridad y la identidad de los pacientes involucrados muchos de ellos no saben que esto pasó y también de los profesionales y todos hombres y mujeres que han trabajado en diferentes espacios y que han tenido problemas a raíz de lo que aquí ha ocurrido no puedo en este momento individualizar tiene que hacerlo el Ministerio de Salud Pública y por eso digo que agradezco al Ministro de Salud Pública que estuvo en la disponibilidad de hablar sobre este y otros asuntos así que ahora yo voy a hacer una pausa y cuando regrese quiero compartir con ustedes lo que dijo el Ministro de Salud Pública a propósito de este lamentable vamos a escuchar lo que dijo el Ministro de Salud Pública que ha dicho que habrá una investigación en este sentido todavía no recibe el informe de lo que ocurrió con este anestésico de laboratorio síntesis que también debo decir el Ministro de Salud Pública me comunicó que este laboratorio ha sido cerrado por el momento en lo que duran las investigaciones es la información que me ha suministrado hay un medicamento que primero fue PROMESE que lo suspendió que es un anestésico y después fueron ustedes en un comunicado de hace aproximadamente dos a tres semanas que es la UTIVACAINA sí ¿qué informes tienes tú de ese medicamento? ¿qué fue lo que pasó? porque ese es un medicamento como dicen los médicos el anestesiólogo no te mantiene a ti entre la vida y la muerte y hasta donde yo tengo entendido hay personas que han fallecido por el uso de este medicamento esa parte nosotros la manejamos y hicimos automáticamente el comunicado de prohibición de ese producto en la parte del número de personas si habían fallecido o no tenemos exactamente esa información pero sí realmente nosotros no vamos a permitir mira ni que el pueblo dominicano se le esté vendiendo una cosa por otra ni que se le esté echando agua de coco en las ampollas para venderse nosotros estamos transparentando todos los procesos en todas las licitaciones porque para nosotros eso es somos psicorrígidos en esa parte nosotros entendemos que la salud del pueblo cuesta mucho que la vida es una sola y que hay que cuidarla y protegerla y eso para nosotros es eso es clase aparte eso es lo primero lo uno a en nuestra gestión el comunicado decía que ese anestésico se había confrontado con irregularidades usted sabe qué tipo de irregularidades no la conozco al dedillo te voy a decir la dirección general de 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 Dijemaps maneja esas cosas no nos ha traído el informe final pero debe estar listo porque eso pues realmente se analiza justamente para ver pero sí se descubrió en ese momento cuando se hizo la suspensión del producto de que estaba que había causado daño y que no era para el uso ni de humano ni de nadie en ese momento entonces nosotros tomamos la decisión rápidamente o sea no perdimos tiempo ese laboratorio que ha tenido en otras ocasiones parece algún tipo de dificultades lo conocía en mi ejercicio profesional lo llegué a conocer sin embargo te voy a decir nunca usé el producto de ellos de ellos de ningún tipo este era un laboratorio que venía presentando fallas y que no obstante eso pudo ser entonces además suplidor del Estado sí era suplidor del Estado era suplidor del Estado si tú me preguntaras ahora a mí que si va a seguir siendo suplidor del Estado yo diría que no y no y no porque tengo nada en contra de ellos sino porque ellos tomaron medidas en contra del pueblo en ese sentido cuando o sea con sustancia de uso indebido o sea entonces para mí el que no cumple con las reglas no debe estar en el mercado cuando hicieron la inspección era dos días después de que la sociedad dominicana de anestesiología el día 14 había dado su informe en salud pública envió un equipo de inspectores el día 16 los representantes dicen ello del establecimiento procedieron a entregar a los inspectores los documentos mencionados en los cuales se pudo evidenciar que la cantidad procesada de ese lote que es el lote 04620Z fueron 24 mil podemos poner la ampolla que la gente vea de que ampolla se trata de las cuales se rechazaron 7 mil 400 unidades por fallas de calidad en el proceso oigan cuando fueron a coger rechazaron 7 mil 400 por fallas de calidad en el proceso es decir que fueron entregadas a promesa cal un total de 16 mil 600 ampollas además se pudo verificar que fueron fabricados otros lotes los técnicos vieron y constataron que existían de las cuales habían sido distribuidas 216 ampollas a centros clínicos privados en relación a las buenas prácticas de manufactura del lote en cuestión se pudo constatar en la evaluación documental que las siguientes no conformidades detalladas incumplimiento en la técnica de fabricación oigan esto incumplimiento y ahí da los detalles de por qué incumplimiento de las buenas prácticas de documentación en la certificación de microbiología del agua para el uso de fabricación del producto incumplimiento en la presentación el envase primario incumplimiento en el rango del pH la cual por el método analítico especifica que debe ser de un nivel y fue de otro incumplimiento en el contenido del envase fueron identificados errores de llenado de ampollas con parámetros fuera de especificación oigan esto con parámetros fuera de especificación con error es decir decía volúmenes entre 5.10 milígramos y 5.15 en horas de 11 a 2.30 fecha 13.3 20.20 incumpliendo los parámetros de especificación por un error de representación de un 27.5 a un 28.7 de principio activo de más por cada ampolla cabe destacar que en inspecciones realizadas anteriormente por el departamento de vigilancia sanitaria en seguimiento a denuncias interpuestas por la dirección de promesa de cal en relación a fallas de calidad de los productos los representantes del establecimiento han sido notificados en reiteradas ocasiones por las mismas irregularidades citadas oye eso en ese sentido la licenciada María Richard directora técnica del establecimiento explicó de manera verbal a los técnicos el porqué de los rechazos constantes de los productos de su laboratorio justificando que el equipo utilizado en el llenado y sellado de las ampollas está defectuoso además se refirió que ya los directivos de la empresa estaban informados de esa situación y que estaban en el proceso de cambio del equipo ya que son constantes las pérdidas de producción por este tipo de inconvenientes técnicos díganme ustedes ¿ustedes oyeron eso? los informes son viejos y yo quisiera que el Ministerio de Salud Pública haga público todos los informes todos deben ser públicos todos ¿qué se recomendó en cada informe y por qué no se hizo? y los protocolos porque esto no es una cosa que nos sirve para el pasado nos sirve para el presente y para el futuro para regular lo que a partir de ahora pase el Ministerio de Salud Pública con respecto a este tipo de temas yo tengo más hay otros aspectos de muchas cosas es una legítima y genuina preocupación de muchísima gente que bueno ha buscado una manera de expresarse y lo ha hecho a través de este programa yo les agradezco de forma infinita la confianza que han depositado para hacerme parte de este proceso les agradezco y espero que todas estas situaciones sean debidamente aclaradas y superadas y estamos abiertos a todo lo que quiera manifestar incluso el mismo laboratorio que quiera explicar por qué el sellado y los equipos que faltaban no estaban y por qué tenía rechazo de productos propios y cómo fue que se sostuvo durante todo este tiempo lo que se busca es el bienestar de la ciudadanía y que no pase una vez más lo que ha ocurrido con estas personas afectadas que deben saber qué fue lo que pasó mañana es otro día y tenemos más detalles aquí nos veremos cuando sean las 11 de la mañana gracias aquí estaremos diciendo si Dios quiere la cosa como es que no se ha ocurrido que no se ha ocurrido Gracias por ver el video.